Buenas noches mis hermanos, es un placer estar con ustedes esta noche y muchísimas gracias por la noche de la comida, gracias por todo eso, está bien riquísimo toda esa comida. Y también que bien este servicio esta noche porque tuvimos dos himnos, dos predicadores y ahora voy a predicar por dos horas. No, 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 pero vamos a estar en Santiago esta noche, Santiago, Santiago 4, Santiago 4, versículo 13 a 14, versículo 13 a 14, Santiago 4. Y aquí la palabra les dice, vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando sabéis lo que será mañana, porque aquí es vuestra vida, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Vamos a orar, oramos. Padre nuestro gran Dios, gracias Señor por traernos acá para escuchar la palabra tuya, Señor, y pedimos que quites las distracciones de nuestra mente esta noche, Dios, que enfoquemos en la palabra tuya y pedimos por el Espíritu Santo, Señor, que llegue y nos hable esta noche y nos guíe, Señor, a través de tu palabra. Y pedimos que bendice en el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Qué es vuestra vida? Dice que es una neblina. Muy pronto va a ser muy frío aquí. Yo hablaba con el hermano Natán, que ya está nevando en su estado de colorado. Está nevando, qué triste, está muy frío. Pero cuando estamos respirando y cuando, como dice esa palabra, exhalamos, cuando está muy frío, que salga humo, una neblina, humo, y que quede por unas horas, ¿no? Bueno, ¿cuántos segundos? Quizás dos, tres, quizás tres segundos. Y dice que nuestra vida es como una neblina, que es muy corta. Entonces, ¿qué es nuestra vida? Entonces, yo estaba pensando en eso, que la vida, la verdad, es corta. Sí, es corta. Y típicamente, el ser humano, vamos a decir que el ser humano vive hasta 80 años, digamos así, 80 años. Yo creo que quizás es mucho, puede ser que 75, pero vamos a querer en 80 años que el ser humano vive hasta ese punto. Y vamos a hacer un cronograma. Vamos a empezar con el piano, que es el año cero, y hasta la silla, que es el año cien. Y lo que yo voy a hacer es que yo voy a tomar pasos hasta la silla, y ustedes me dicen, ustedes me gritan, para, cuando llego a 80 años. ¿Me hace el favor de hacer eso? Yo voy a tomar pasos, aquí es el año cero, y voy a caminar hasta el año cien, que son las sillas, y cuando llego a 80 años, que usted piensa quizás ser 80 años, me grita, para, ¿está bien? ¿Ven? Vamos a ver dónde llego. Ok, voy a pararme aquí, yo creo que es un poquito más acá. Pero, entonces, 80 años, ¡ay, qué montón de tiempo! ¡Qué lindo! ¡Qué montón de vida que tengo! Pero también, estamos en los Estados Unidos, vamos a pensar en eso, que estamos en los Estados Unidos, y muy pronto, en unos años, los Estados Unidos van a cumplir 250 años. 250 años. Entonces, vamos a empezar otra vez, el año cero, y ahora las sillas, son 250 años. Y ahora, esta vez, yo voy a tomar unos pasos, y ustedes me dicen, para, cuando llego a 80, esta vez. Aquí dice, para, cuando llego a 80, lo que usted piensa es que 80, entre 0 y 250. Bueno, un poquito más, o más para acá. Un poquito, aquí, quizás voy a pararme aquí. Un poquito más corto, ¿no? Un poquito más corto. Digamos, pensamos cuando murió Jesucristo. Hace 2,000 años. Ahora sí, eso es, las sillas son el año 2000, son 2,000 años, y ahora aquí está cero. Y ahora, ustedes me dicen, para cuando llego a 80, esta vez. ¡Para! Ni puede empezar la carrera, pero todavía estoy cero. Pero, ¿qué es su vida? Es una neblina. Es una neblina, es nuestra vida. Y después, pensamos, cuando morimos, ¿qué queda? La eternidad. Entonces, ¿qué piensas? ¿Dónde cabe 80 años con la eternidad? Ni cabe, porque la eternidad nunca para. Entonces, la Biblia está mostrando a nosotros que nuestra vida, sí es breve. Que es una neblina. Que sí es corta. ¿Qué vamos a hacer con el tiempo que tenemos? ¿Qué vamos a hacer? Y vamos a pensar en lo que es importante. Vamos a hablar un poquito de la oración esta noche. Vamos a hablar hasta aquí en Filipenses 4, un poquito, y también en 1 Corintios. Vamos a hablar sobre eso. Y, si me hace favor, vamos a Lucas 10. A Lucas 10. Porque sabemos que nuestra vida es corta. Sabemos que es una neblina, no es muy larga. Y tenemos que pensar lo que debemos hacer con nuestra vida. Y algo importante aquí, Jesucristo, en Lucas 10, 1 a 2, dice aquí, en la Palabra de Dios, Lucas 10, 1 a 2, dice, Después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió en dos en dos, al delante de él, a toda ciudad y lugar, a donde él había de ir. Y les decía, la mía a la verdad es mucha, más los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de las mías, que envíe obreros a sus mías. Entonces, estaba viendo el mundo entero, estaba viendo más bien Palestina o por la tierra de Israel en ese momento. Y no había tanta gente en ese momento, pero solo setenta hombres. Y yo creo que, de estudiarlo, yo creo que en ese tiempo de Jesús, quizás habrá ochocientos mil, un millón en esa tierra. Entonces, de setenta hombres llegando a esa gran cantera, uno pensaría que eso no es muy posible, es muy poca gente. Pero hay que hacer la obra, hay que orar por obreros. Porque ahora, ¿cuánta gente ha estado en el mundo? Siete punto siete mil millones. ¡Qué montón de gente! Hasta que uno pensaría, ya Dios, ¿qué está pensando usted de mandar, o qué está pensando usted de mandarnos a alcanzar tanta gente? Quizás es imposible, Dios, alcanzar tantas. Pero no, el problema no es con el plan de Dios, hermanos. Porque si una persona alcanzara a una persona, y lo enseña, ya existen dos. Y después de esos mismos dos, el otro año va a ser, hay cuatro. Y después ellos mismos, ellos se enseñan a esos dos, con los cuatro, después los cuatro salgan, y después hay ocho el otro año, después del otro año hay dieciséis, y después hay treinta y dos, sesenta y cuatro. Y cuando llegamos al año treinta y cinco, son más de ocho mil millones en treinta y cinco años. El plan de Dios no es una locura, el problema es con los obreros. Ese es el problema. Porque no está enfocado en lo que es correcto. No está enfocado en la eternidad. Porque nuestra día sí es breve. Muchas veces enfocamos en este punto muy pequeño. Pensamos en esta vida, y no pensamos en la eterna. No pensamos en eso. Estamos enfocados en esa parte, y no pensamos en la eterna. Y debemos pensar más en eso, por eso debemos orar por obreros. Entonces, tengo un pensamiento, una pregunta para ustedes esta noche. Si nadie hubiera orado o rogado, si nadie hubiera rogado por un obrero en Costa Rica, ¿estaría yo ahí? ¿Quién sabe? Por eso debemos orar por obreros. Porque las vías son grandísimas. Hay bastante gente por toda parte del mundo. Y ocupan Jesucristo. Y es lo que estamos enseñando y predicando esta semana. ¿Qué vamos a hacer con la gente que ocupa a Cristo? Como el hermano Sisk predicó anoche, que por su compasión por ellos, de verlos, que no tenía pastor. Ocupaba uno de pastor que se encuentra en Mateo 9, ese capítulo. Ellos ocupaban a alguien para guiarlos. Porque podemos ver este día, hermanos, hoy en día, que todo el mundo anda por cualquier cosa. Por los deportes, por Hollywood, por cualquier cosa, la fama. Y no tiene pastor. No tiene nadie para guiar su alma. No tiene nadie para ayudarle. Por eso, Cristo dijo que hay que mandarlos. Es lo que es importante. Él dijo que también, Él mandó los 70, dos en dos, delante de Él a toda ciudad y lugar donde Él había de ir. Alguien tiene que venir primero. Es el plan de Dios. El plan de Dios es para mandar gente antes de Él que Él llegara. Para que escuchen el Evangelio. Y esa parte en Romanos 10, 13, que hemos escuchado varias veces en esta conferencia. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien le predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Cómo está escrito? ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian buenas nuevas? Tiene que ir primero. Van adelante del Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que orar por obreros. Tenemos que orar por ellos. Y es una obra, hermanos. Hermanos, es una obra la oración. No es algo fácil. Es un trabajo. Pero, ¿qué es importante en nuestra vida? ¿Dónde está el enfoque? ¿Están en este punto aquí, por el piano, que es muy corto? ¿O la eternidad? ¿Dónde está el enfoque? ¿Dónde está ese? Tenemos que pensar en la eternidad. Tenemos que pensar en Dios. Cuando uno estudia la palabra de Dios, uno muy rápido, muy de repente, se ve que para Dios la eternidad es importante. Se ve que eso es muy importante para Dios. Es un enfoque, la eternidad. Y debemos guiar gente y orar por obreros para que ellos llegaran y predicar la palabra de Dios, para que ellos aceptan a Jesucristo. Tenemos que enfocar en eso. También tenemos que enfocar en cómo ellos van a llegar hasta allá, con el hermano Collins, el pastor Collins había predicado, con nuestros bienes. La verdad es que muchas veces enfocamos mucho en esa vida, que es muy corto, enfocamos mucho en eso. Y la verdad, como Hope dijo, llegué en el mundo desnudo y me voy a salir desnudo. Es que no vamos a llevar nada. Sabemos de esos faraones en Egipto. Sabemos de eso. Porque todo su oro, todo su plata, todo lo que queda, todavía está aquí. Ellos están solitos, ya murieron. Y están, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida? Es un punto en la historia del mundo. ¿Qué vamos a hacer? Y vamos a mirar un poco en 1 Corintios 3. En 1 Corintios 3. ¿Qué es vuestra vida? 1 Corintios 3. Vamos a estar en versículo 12. 1 Corintios 3, 12. Y vamos a leer hasta el 15. Y dice la Palabra de Dios, Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras, más bien, regresamos al 11, más bien, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él puso el fundamento de la iglesia. Aquí está el 12. Y si sobre este fundamento, lo que ya está puesto, alguno edificare oro, plata, piedras, preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día le declarará. Pues por el fuego será revelará. Y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces podemos ver que Jesucristo es la fundación de la iglesia, obviamente. Él murió por la iglesia, la fundación, pero nosotros podemos sobre edificar, trabajar con nuestras cosas, lo que tenemos, nuestros talentos. Entendemos esa parábola de Jesucristo y los talentos, que unos los usaron, uno regaló cinco a uno, él usó sus cinco y ganó cinco más, y el otro dos y él ganó dos más. Y otro hombre, ¿qué hizo él con su talento? Digamos que lo dejó aquí escondido en este punto. En su vida, ¿qué es? Que es un soplo. Que no es mucho, él lo dejó en ese punto, su vida. Es su talento. Dios nos ha ayudado mucho. Nos ha ayudado mucho. ¿Y qué vamos a hacer con nuestra vida? Porque si es breve, hermanos y hermanas. Eso es un soplo. Es un soplo, pero es una neblina. No dura mucho tiempo nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? ¿Y qué vamos a construir? Sabemos que no podemos llevar nuestras riquezas al cielo. Es imposible. No podemos hacerlo. Sabemos eso. Como he dicho, los faraones, todas sus cosas están aquí todavía. ¿Qué vamos a hacer? Muchas veces, voy a usar un ejemplo. Digamos, si alguien va a regalarme cinco millones de dólares. Qué bien. Yo estaría muy contento. ¿Ustedes también estarían contentos con cinco millones de dólares? Claro que sí. Amén. Yo estaría muy contento. Y digamos que yo voy a pensar, ¿sabe qué? Lo que voy a hacer con esta plata, yo voy a salirme a una fiesta. Hasta que yo voy a comprar un montón de comida. Voy a invitar a todos mis amigos. Voy a comprar una pantalla grande. Vamos a jugar juegos de video toda la noche. Vamos a jugar deportes. Vamos a mejengar. Vamos a hacer cualquier cosa juntos. Vamos a pasar el tiempo a comprar la mejor comida. Hasta que vamos a alquilar un estadio más bien. Alquilamos un estadio. Vamos a hacer eso. Y después de todo ese tiempo, la otra mañana, y no tengo nada de cinco millones. ¿Ustedes pensarían que sería un tonto de gastarlo todo eso en un día? Muchas veces nosotros tenemos toda nuestra vida y lo gastamos todo en un punto de la eternidad. ¿Qué vale ese punto? Nada. Pero hay algo que sí vale en el punto son las almas. Lo que vale en ese punto son las almas que valen. Esa es la única oro, piedras preciosas que podemos sobre edificar en la iglesia de Cristo. Las palos, la hoja rasca, lo que sea, eso va a quemar. No vamos a tener recompensa. No vamos a ser premio cuando vamos a enfocarnos en este punto pequeño. Tenemos que enfocarnos en la eternidad. Las almas. Por eso Jesucristo dijo que hay que orar por los obreros, hay que orar por ellos, hay que mandarlos, hay que ayudarlos. Como el pastor hablaba, hay que ayudarlos y guiarlos. Es lo que es importante. Y como él hablaba en Filipenses, es una recompensa para ustedes, para la iglesia en los Filipenses, para ayudar a ellos. Y me encanta ese pueblo Filipo. Ese pueblo Filipo empezó como una fortaleza por la historia, una fortaleza. Y interesantemente, muchos de los hombres en ese pueblo eran pensionados de los romanos, eran soldados romanos, eran pensionados, que vivían en ese pueblo. Ellos sabían cómo ayudar gente, porque ellos entendían la guerra. Ellos entendían que ellos ocupaban comida, ocupaban refuerzos, ocupaban ayuda. Entonces, ellos ayudaban a Pablo, porque ellos entendían que la guerra contra ese mundo es duro. Porque tenemos un amigo que se llama Satán, que siempre está atacando. Ellos entendían eso. Ellos eran muy lisos para ayudar a Pablo, porque sabían que su punto era muy breve. Sabían que la obra de Pablo era para la eternidad. Y es nuestra, llegamos aquí esta noche con esa decisión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es importante para nosotros? ¿Qué es importante? Sabemos lo que es importante para Dios. Almas. Almas. Y almas. Amén. Vamos a orar. Y oramos. Amén. Amén. Gracias.